En las horas recientes conversamos con Marco Marambio, quien dijo que empresa de telefonía Movistar no entrega respuesta satisfactoria. En el caso puntual, Marambio reclama más de una semana que está solicitando reposición del servicio telefónico, luego que un camión pasara por las inmediaciones de su domicilio y cortara el cable. Mira, el problema mío es el siguiente. Ya hace más de una semana que pasó un camión por el condominio Flor María, cortó el cable telefónico, hemos reclamado en reiteradas ocasiones a la compañía. La compañía tiene un sistema de telefonía virtual, parece. O sea, no sé cómo funciona eso, pero cuento corto no tengo solución. Lo que sí es claro es que la compañía a ti te cobra 30 días de servicio y cuando tú no pagas, te reintegran una vez, dos, tres veces, todas las que sean necesarias y que debes pagar, debes pagar, debes pagar. Cuando ellos no te prestan el servicio en los 30 días, no te descuentan los días no servidos y aquí hay una responsabilidad porque tú reclamas a la compañía, ellos te pasan la pelota uno a otro y nadie da una solución concreta. Yo todavía hace más de una semana estoy con los cables colgando en la calle. ¿Usted ha hecho el reclamo correspondiente en las oficinas de acá de Melipía? Por todas las vías en Movistar. Y no hay solución. Que el técnico, que mañana, que 24, que 48, que 72 horas, me parece muy irresponsable y abusivo de parte de la compañía y que uno no tenga que atenderse. O sea, uno tiene que ir a reclamar a Arsene Unas para que puedan darle bola y me parece eso insólito. Marambio agregó que el sistema de reclamos es ineficaz. Ayer llamamos tres, cuatro veces y los reclamos han sido reintegrados. Y cuando te toman un reclamo y vuelves a reclamar, la compañía se toma el derecho de decir ya está ingresado su reclamo, por lo tanto no te vuelve a tomar el otro. Entonces se toman todo el tiempo y si pasan tres, cuatro días, le da lo mismo. Total, el reclamo fue ingresado y hay un conducto regular que es muy lento. Es muy ineficaz. Otro de los puntos es que no le descuentan justamente los días, lo que usted hacía mención. Pero por supuesto ellos te cobran boleta completa a los 30 días del servicio. Y si tú te atrasas, te presionan y te presionan que paguen y te cortan el servicio. Y me parece legítimo si es así, pero cuando tú estás al día y llevas pagando tus cuentas normalmente en forma ordenada, no tienen por qué no prestarte el servicio. Y si hay un accidente con casualidad de esta índole, de que pase un camión y te corte el cable, no significa que se puedan tomar 30 días para ir a hacerte la reposición cuando ellos te van a cobrar el mes completo. Y yo no tengo servicio. Con el reclamo en mano conversamos con la jefa de sucursal de Melipilla, quien dijo fuera de cámara que todos los comunicados sobre denuncia se canaliza por intermedio de las oficinas de Movistar en Santiago.